Nicolás, buenas tardes. Efectivamente estamos en la Plaza 2 de Mayo y hay que recordar que en el año 1991 Lima fue declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esto significa la necesidad de preservar estos sitios monumentales. Hoy día estamos en la Plaza 2 de Mayo y vamos a hablar de uno de los ocho edificios que tiene esta plaza y que fue incendiado, que se incendió hace dos años, en el 2014 exactamente, y que hoy ya tiene un propietario, que es Art Express, que lo ha comprado para totalmente rehabilitarlo. Hoy día vamos a conversar con David Pino, quien es el promotor, director de Lima, la única, porque David, tú has venido ya investigando de hace diez años todo el centro histórico de Lima y otras partes del país. Háblanos un poco, ¿cuál es la importancia, digamos, de estos edificios? Bueno, la Plaza 2 de Mayo y los edificios fueron declarados ambiente y urbano monumental hace muchos años. Esto significa que el valor arquitectónico, social que tienen ellos es importante para la historia de nuestra nación. Además también esto se une al nombramiento en 1991, como bien dijiste, de Lima como ciudad patrimonio por la UNESCO, por lo cual estos edificios de estilos hoy ya desaparecidos se convierten en evidencia única para la humanidad. Esto hay que entenderlo y por supuesto protegerlo. ¿De qué manera la iniciativa privada puede construir o mejorar el entorno? Esta Plaza 2 de Mayo, que tiene esta figura de la reina, también tiene otros edificios que no son iguales al que se incendió. Son edificios parecidos pero no iguales. Por supuesto, cada edificio que fueron construidos en 1924, gracias al auspicio del gobierno y al apoyo también de la inversión privada de la familia Largo, construyó aquí ocho edificios de estilo segundo imperio. Cada edificio, como bien lo acabas de decir, es distinto al otro. Por tanto, el edificio que se incendió tenía elementos únicos en su decoración, en su detalle, que lamentablemente se perdieron. Felizmente, existen las fotografías de seguro de los planos que van a permitir que ahora la inversión privada, que nuevamente viene al rescate de patrimonio, por supuesto bien documentado y por supuesto observado, va a ser posible que uno de los edificios vuelva a tener su belleza de antaño. Bueno, también tenemos entendido que la intención de Art Express es adquirir los demás inmuebles. ¿Esto cambiaría totalmente la imagen o el concepto que tenemos hoy en día de nuestra Plaza 12 de Mayo? Por supuesto, la Plaza 12 de Mayo hay que recordar que hace muchas décadas, porque son décadas, fue considerada la plaza más hermosa de América. El monumento que está al centro de este antiguo óvalo de la reina, como mencionaste, fue considerado el más bello de América, fue realizado en París y justamente conmemora una quizá de las pocas victorias que tiene Perú, justamente entre España, en 1866. Entonces, la edificación del monumento y los edificios le dan ese carácter especial para nuestra memoria, a este espacio importante, tiene que ser conservado y por supuesto difundido. Ahora, lo importante en esta conversación es que mientras hablamos de la recuperación, también hablamos de historia y tú precisamente tienes, digamos, todo un recorrido en el sentido de traer a la chico, joven, estudiantes aquí para que conozcan también las ciudades. Por supuesto, yo soy creyente de esta frase, no se quiere lo que no se conoce. La gente lamentablemente participa, entre comillas, en la institución del patrimonio porque no lo conoce, arrojando basura, pintar la gente con grafita y monumentos, rompiendo elementos, que como dije en su momento, representaron el pensamiento de la sociedad de la época. Por supuesto, aquí hacemos actividades, venimos con escolares de colegios cercanos, hacemos recorridos, hablamos de la historia y monumentos, lo que representa, y por supuesto también los edificios de la plaza. Un poco eso yendo en contra de la creencia, de la inseguridad y lo difícil que hay que hacer aquí. Ese lugar hay que difundirlo. Esto nos hace pensar también en el rol del Estado, el Ministerio de Cultura. ¿Qué es lo que tiene que cambiar para que la inversión privada pueda ser realmente una promotora del rescate, digamos, de esto? Por supuesto, para que la inversión privada no quede en el aire, no quede suelta, pues tiene que también haber un programa integral de recuperación de este espacio, empezando por el monumento, empezando por la seguridad del lugar, la erradicación de negocios y partidos informales, que justamente le han dado ese carácter inseguro de difícil de acceder aquí, ¿no? Lo mismo es el papel del Ministerio de Cultura, la municipalidad, que de seguro, impulsado por esta inversión, ya están haciendo planes para realizarlo. Bueno, muchas gracias. Entonces, David Pino, vamos a esperar, digamos, que esta infraestructura sea recuperada por la inversión privada y vamos a ver los resultados. Se estima que hacia el 2018 ya tendremos este edificio totalmente recuperado y seguramente esto va a traer nuevas inversiones en el entorno de la histórica Plaza 2 de Mayo. Volvemos con ustedes en Estudios Centrales. Excelente noticia. Gracias, Ayuli, ahora por ese reporte.